Bueno, muy buenas tardes Florencia, gracias por recibirnos para el Born en el Aire, la verdad que es un verdadero placer poder charlar unos minutitos con vos. El placer es mío Valeria, un cariño a todas las personas que están escuchando el programa, realmente para mí es una oportunidad hermosa de poder conversar contigo. Bueno, sinceramente es muy interesante en los tiempos que corren hablar del área de género, hablar de perspectiva de género como política de Estado, particularmente hablando de transporte. Sí, género y transporte es una nueva combinación, más allá de que tantas trabajadoras han estado dentro de nuestro sector históricamente, sabemos que es el momento del reconocimiento, el momento de convertir la presencia de las mujeres o los problemas que tenemos en los accesos tanto laborales como en el uso de los sistemas de transporte, es el momento de hacer una política pública concreta y real y que venga a atender y resolver todas estas cuestiones que tenemos las mujeres y también las diversidades, reconocer que hay otras identidades también, tanto trabajadoras como usuarios de los servicios de transporte. Bueno, hablar en líneas generales de lo que es el Plan Nacional de Acción, con diferentes aristas, inserción laboral, como bien citabas recién, cuestiones de paridad de género y también, por supuesto, violencia, que lamentablemente no escapa a todo esto, ¿no? Sí, nosotros asumimos desde el Ministerio del Transporte de la Nación algunos compromisos que tienen que ver con abordar, tenemos algunos ejes temáticos que tienen que ver con empezar a reconocer los diagnósticos organizacionales, nosotros nos encontramos con que Argentina tenía poca información acerca del porcentaje de mujeres que componen el sector de transporte, como así también datos de movilidad de las mujeres, entonces hay un eje importante para nosotros que es el generar información para después tener una política pública efectiva, también tenemos un eje que es abordaje de las violencias, que realmente es importante e incluye la capacitación permanente también a todos los efectores del transporte en perspectiva de género, en cumplimiento de la ley Micaela, también trabajamos en mejorar la infraestructura, porque la infraestructura sabemos que fue diseñada del transporte, fue diseñada por hombres y para hombres, desconociendo a veces las necesidades que tenemos las mujeres, como por ejemplo, espacios de lactancia para poder amamantar, realmente ese es un desafío importante para nosotros porque son los cambios que vienen para quedarse, y bueno, por supuesto como hablamos, la inserción laboral, disminuir la brecha entre los salarios y las oportunidades que hay entre hombres y mujeres, es otro punto importante, y bueno, y también la relación con otros efectores del Estado Nacional, provincial o municipal, o actores de la sociedad civil, como en este caso son ustedes. Bueno, la verdad que más que interesante, pensaba mientras que lo citabas, también entiendo yo la importancia de la articulación con el Ministerio propiamente de género, ¿no? Ahí hay como una potencia de todo esto, ¿no? La verdad que con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tenemos una sinergia cotidiana, realmente decimos que somos el mismo equipo de trabajo dividido en distintos ministerios, la verdad que tener compañeras que entienden nuestras necesidades y con las que podemos generar y potenciar acciones, porque la perspectiva de género es una perspectiva transversal a toda la política pública, realmente es un placer tener compañeras que hoy son funcionarias, que ocupan un alto rango dentro de la estructura del Estado Nacional, es importante porque visibiliza y sienta en la mesa de decisión a los problemas que tenemos las mujeres y las diversidades. Volver a un punto interesante que tiene que ver con la accesibilidad, la accesibilidad de derechos, de justicia, de garantía como Estado, creo que son todos conceptos que se engloban en el área propiamente, ¿no? Sí, nosotros decimos que el transporte es un poco el medio de acceso a los derechos, entonces para nosotros es importante fortalecer los sistemas de transporte para que las personas puedan acceder a los derechos sociales adquiridos, pero también en pos de observar y contemplar los derechos de las personas que trabajan en el sector del transporte, sean transporte de carga, sean transporte de pasajeros, realmente para nosotros los derechos y cumplir y garantizarlos, que así sean, como ciudadanos argentinos, realmente es importante. Y la verdad que el transporte cumple un rol fundamental, no solo en el área metropolitana donde se concentra nuestro mayor nodo de sistema de transporte, sino también en las distintas movilidades que suceden en el interior del país, tanto como en Chivilcoy, también hay que reconocer y visualizar que hay movilidades que tienen que ver cuando las mujeres se toman un colectivo por la noche, o cuando alguien necesita acceder al sistema de transporte para poder ir a un hospital, a una escuela, es la garantía y es el motor que lleva hacia adelante a veces el cumplimiento de los derechos. Consultarte puntualmente en el marco de esta emergencia, emergencia sanitaria, que complejizó un montón de situaciones, y pensaba también en la labor de la línea 144, en donde también ustedes han tenido una importante participación, ¿no? Sí, nosotros tenemos algunas, y una de las primeras cosas que hicimos fue salir a comunicar que las mujeres en situación de violencia podían utilizar el transporte, eso fue muy importante porque en un marco de restricción de poder salir a la calle, sabemos que muchas mujeres para poder salir cuando el enemigo está en casa y el peligro, esto del virus que está en la calle, pero también a veces el principal peligro para algunas mujeres está dentro del hogar, entonces salir a mencionar que podían usar el transporte público realmente para nosotros fue algo muy importante, y también en la pandemia, bueno, es importante saber que las mujeres pueden ser contenidas, acompañadas y asesoradas en la línea 144, en las 24 horas, los 365 días del año, hicimos algunas desde transporte, desde nuestro lugar, llevamos el mensaje en nuestros trenes de carga, que hoy están recorriendo el interior del país con esta línea, sabiendo que llegamos a comunidades que muchas veces el Estado le cuesta llegar, entonces desde nuestro lugar, desde transporte, difundir este mensaje importante para cualquier mujer que se encuentre en alguna situación de violencia, y para otras personas que a veces escuchan, saben y no saben qué hacer, ante alguna vecina, amiga o conocida que se encuentre en una situación, saber que pueden llamar a esa línea y van a ser escuchadas y acompañadas. Por último, Florencia, consultarte frente a lo que son las expectativas, hablar de la proyección y de la sostenibilidad de estas políticas públicas con perspectiva. Nosotros creemos que es un antes y un después, las mujeres ganamos la calle y también ganamos ahora el Estado, así que realmente sabemos que no hay una vuelta atrás respecto a estos temas, tienen que ver con un acto de justicia y de reivindicación, así que realmente tenemos muchas expectativas, principalmente el próximo año, cuando empiece a resolverse, esperemos esta situación de pandemia poder cumplir y hacer efectivos todos nuestros planes estratégicos y nuestras proyecciones para mejorar la infraestructura, para mejorar la participación laboral, para erradicar de una vez y por todas todas las violencias por motivos de género que sufrimos las mujeres.